Corte Suprema tomó trascendental decisión en el caso de Armando Benedetti, investigado por enriquecimiento ilícito. El acto de tribunal se pronunció en uno de los casos que involucra al actual embajador de Colombia ante la FAO, que también ha resultado salpicado en denuncias sobre presunta financiación irregular de la campaña del presidente de la república. La Corte Suprema de Justicia adoptó el jueves 23 de mayo de 2024 una crucial decisión con respecto al proceso que tiene abierto el senador y hoy embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO en inglés, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en uno de los procesos que cursan en su contra. De acuerdo con la Sala Plena del Acto Tribunal, la indagación es competencia de la Sala de Instrucción de la Corte y no de la Fiscalía General de la Nación, con lo que empezó a destrabarse el caso que involucra al diplomático, protagonista en el último tiempo de una serie de hechos que, en julio de 2023, llevaron a su salida de la embajada en Venezuela y que estarían relacionados con su papel en la campaña presidencial. Investigación contra embajador Armando Benedetti es competencia de la Sala de Instrucción de la Corte. La Sala Plena resolvió conflicto entre Fiscalía y la Sala de Instrucción en proceso que se adelanta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Fue el escueto mensaje con el que se informó al país sobre el avance de este proceso judicial. La determinación se tomó luego de que en febrero de 2024 el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, remitió el caso a la Fiscalía, que en principio lo aceptó. No obstante, el 18 de abril, el fiscal sexto delegado ante el tribunal manifestó que no tenía competencia en el mismo, por lo que devolvió el expediente a la Corte que tuvo que definir en sala plena en qué despacho continuaría la investigación. Este suceso generó lo que se conoce en el ámbito judicial como un conflicto negativo de competencias que fue resuelto por la Sala Plena del Arco Tribunal. En este mediático proceso la Corte habría admitido en octubre de 2023 una de las cinco recusaciones que el embajador Benetti interpuso contra su investigadora, la magistrada Cristina Lombana, con la que buscaba interponerse en el avance de las indagaciones. Con ello, sí logró que este caso en específico pasara a manos de Reyes, aunque los otros cuatro, entre los que se destaca el que se le acusa de los punibles de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, en lo que respecta a la adjudicación de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, PONADE, y el de la fidu previsora por presuntas amenazas a funcionarios de la entidad que se habían negado a participar de un posible entramado corrupto. Lombana sigue al frente. ¿Por qué se investiga a Armando Benetti del delito de enriquecimiento ilícito? Es preciso destacar que el proceso contra Benetti se lleva a cabo porque el ex congresista y diplomático del gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, no ha podido demostrar el ingreso a sus cuentas bancarias de 3.000 millones de pesos, en ingresos que al parecer no tendría relación con su rol como senador y que al parecer percibió entre 2002 y 2017. Resalta la compra de un apartamento en 2010 cuando Benetti pudo justificar 1.600 millones del valor dado por este inmueble, pero no así con 519 millones adicionales, a los que se sumarían los pagos a tarjetas de crédito que, de acuerdo con la investigación que cursa en contra del ex senador, no habrían salido de las cuentas que fueron reportadas ante la corporación para la consignación de su salario. A esto se suma el giro de más de 780 millones a Elsie Mireya Pinzón, que oficiaba como asesora del senador y que tenía cuentas del exterior, en los que el hoy diplomático solo soportó 389 millones de pesos, proveedientes de sus cuentas. En julio de 2021, cuando se conocieron estas informaciones, Benetti las desmintió a través de su perfil de equis.